Se acerca el día del amistoso entre la selección Colombia y la brasilera. Está reciente el recuerdo de la derrota en el Mundial con los 20 campeones y por eso tiene un rápido sabor a revancha. En Miami se encuentran las dos selecciones para afrontar este viernes la fecha FIFA después de un excelente campeonato mundial. El técnico Pekerman los volvió a llamar a todos incluidos Falcao. Los únicos ausentes Mario Alberto Yepes el capitán y uno que se fue Mondragón. Falcao llegó y los hinchas colombianos le dejaron ver cuánto lo aprecian. El nuevo delantero de Manchester United firmó algunos autógrafos y de inmediato se puso a órdenes del cuerpo técnico. Al igual que Freddy Guarín son los últimos hombres en incorporarse a la concentración de la selección Colombia. Además todos los jugadores que llegaron para iniciar el nuevo ciclo de trabajo se han mostrado positivos con la renovación del cuerpo técnico. Feliz también por eso porque ya él conoce todo esto, ya él sabe cómo también pensamos y bueno para que él esté aquí siempre es bueno. Con el equipo completo el técnico José Pekerman pudo realizar trabajos tácticos antes del partido amistoso de pasado mañana ante Brasil. Esta es la convocatoria 16 citada por el entrenador argentino y la primera del ciclo hacia el Mundial de Rusia 2018.